hola hola mis amores cómo están sean bienvenido a un nuevo vídeo blog soy lilia melis y en el día de hoy mis amores les digo con la continuación del blog anterior y como le dije no le pude grabar cuando cuando mi primo y su familia llegaron porque no había electricidad hoy es el siguiente dijo el siguiente día y lo traímos al parque acuático a mis amores es mi primo y su esposa y los hijos mis amores tienen dos varones uno de 16 y otro de 18 están en los toboganes con melisa así que lo van a estar viendo más adelante y aquí está victoria mis amores con su papá en el agua ella ama el agua demasiado miren ahí cómo está jugando de verdad que ella se lo disfruta bastante y después de estar dos horas en el parque acuático mis amores empezó a llover a tronar las relámpagueras y tuvimos que salirnos y decidimos traerlo a traerlo a los bolos para no dañarle ya el día a nuestra visita aquí están comprando las las entradas aquí viene mi esposo que estaba buscando los zapatos yo decidí no jugar para poder grabar un poquito y poder atender a victoria aquí vienen los hijos de mi primo lo están viendo hace un poquito de lejos pero ahorita lo van a ver un poquito más de cerca y aquí vienen mi primo con su esposa mi primo se llama alfredo la esposa se llama tania y su hijo se llama leonardo y es el mayor quité el audio original mis amores porque había música así que no lo puedo dejar por mucho rato para que no me pongan copyright de jaipo de cámara comunicaciones tú no te haces fotos vídeos 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 aquí está mi hija melissa que ustedes no lo habían visto en el vídeo es el otro hijo de mi primo que se llama rafael y aquí ya se armó la jugadera mis amores primero que inició fue mi esposo si no más recuerdo luego iba creo que leonardo luego la esposa de mi primo y así sucesivamente mi primo de la persona mis amores que le fascina aprovechar sus vacaciones divertirse un montón él dice que trabajamos mucho y así mismo debe ser concepto de vacaciones debe disfrutarla al máximo aquí está victoria y mi esposo está despeinado porque así como salió a la piscina así como para allá un rato porque la casa quedaba queda lejos de donde está el parque acuático aquí está mi primo jugando en estos juegos que está también el lugar de los bolos en este momento mamá y hoy mis chicas es el siguiente día del siguiente día o sea el tercer día de mi primo aquí en mi casa venimos al zoológico de jacksonville florida tu primera vez en el zoológico victoria alFM no se olvide que unirte un smarter que de al alaliar no te voy a respirar un ritmo de patina ¿Es bien? ¿Vale? ¿Van en Florida por dos años y nunca se ve esto? ¿Qué es creepy? ¿Ustedes pueden apenas sit aquí? ¿Cuándo están llenas de tiempo? mis amores no se acuerden ustedes como yo que le tienen miedo a la serpiente no se imaginan hasta a través de este cristal que le estoy mirando le tengo un miedo terrible y uno de los animales que me gusta ver más en el zoológico mis amores son las jirafas las amo la jirafa los elefante y los pingüinos también me gusta ver mucho esto que son rosado y al blanco también creo a ese me vino el nombre de los flamingos ay los amo los amo el elefante no se lo puse aquí mis amores porque cuando salió el elefante y estaba dando la fórmula victoria así que no le pude grabar pero de verdad que me fascina ver mucho la jirafa los elefantes vieron un cliente salgo con victoria mis amores perdón porque casi no salgo en los vídeos porque esta gente no le gusta grabar yo tengo que grabar yo y todo eso mira los flamingos mis amores que hermoso y con esa agua así con el fondo verde todavía se ven más bonito definitivamente el flamingo a mí me encantan déjenme un comentario cuáles de ustedes les gustan los flamingos la jirafa y los elefante igual que a mí miren mis amores estos son los pingüinos de verdad que los que me gustan salieron así uno atrás de otro sigo íbano caminando y de verdad mis amores que disfruten mucho este paseo y de la casa vota un poco el estrella ayuda bastante aquí está victoria mis amores como elisa mirando los pingüinos un poquito más de cerca quiero aprovechar perdón mandar un saludo a toda esa gente hermosa de méxico que me ve me gustaría que me dejen comentario aquí para yo saber quiénes son porque si youtube me dicen que me ven mucho desde méxico pero no tengo idea de cuáles son un saludo y un abrazo a distancia y muchísimas gracias por ver mis vídeos sí no interés este zoológico mis amores es súper grande a mí me gusta bastante porque tiene bastante cosa para uno ver y es bien bonito como pueden ver en el vídeo y bueno mis amores eso fue todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo blog recuerden que todavía continuamos con los vídeos de mi primo aquí en mi casa así que no se pierdan el siguiente vídeo sé que este vídeo no tuvo nada que ver de la casa porque ahora pasamos paseando pero quería compartirle esto con ustedes también mis amores no se olviden que los quiero un montón muchísimas gracias por ver este vídeo no se olviden comentar compartir y dejar sus like nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo